y muy buenas a todos fieles estamos aquí en un nuevo vídeo de kill zone saddle fall y bueno vamos a seguir por donde lo dejamos vale por aquí es que sí que sí que te calles se ve que por aquí no entonces es aquí es aquí es aquí mucha luz de bien que mucha lucecita ostia que es que está ahí el sol tío que haces melón ahí que hace mirando esa pantalla te vas a meter a youtube sabes que vas a morir cállate ábrelo vamos pulsar 18 la nave va rumbo hacia el sol pero acabo de ver a más área alguien no identificado en los laboratorios y ahora tendremos que venir por aquí hija de bota a ver lo de las linternitas me toca la moral mucho tío cuando te alumbran en genoa es un pimiento vale 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 o sea que había que venir por aquí por huevos no sé al final el desviarnos nos ha venido bien por ahí no podemos pasar tenemos que volver no volver por aquí si quizás me Me jodió un poco para mí Vale, necesitamos un cacharro de esos Para abrir Vaya por Dios Dime que no tengo que irme a tomar por saco A por uno No me jodas No, tiene que haber alguno aquí No puede ser que me hayan dejado allí todos Tiene que haber alguno No me jodas, tío Bueno, vamos a avanzar En vez de meter eso, vamos a avanzar a ver si Encontrábamos alguno O tampoco Sí, sí, sí No, 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 no Tenemos que ir a por una Jodid Vale, allí no hay Aquí tampoco Vamos por aquí Qué putada, tío No sé si aquí había alguno Yo creo que no Quiero pensar que no No, por aquí no hay, tío Esto es una jodienda, eh A ver si subiendo las escaleras hay algo Que si no, no sé cómo abrir eso No, es que yo creo que aquí tampoco hay nada Esto es un problema, eh Vamos a bajar rápido Esto es un problema Severo Severo, pero que tendría que haber aquí algo, tío Tendría que haber alguno Es más, ¿dónde está? El que estaba aquí, ¿dónde está? Tuve que abrir la puerta para entrar O sea, ¿qué me estás contando? ¿Alguno de aquí? ¿Alguno de aquí? ¿Alguno de aquí abajo? ¿O hay alguna aquí abajo? ¡Vamos! Esto es una jodienda Esto es una jodienda severa Vale, vámonos Exclusa sellada, iniciada transición gradual de presión, equilibrado completado Tengo que bajar Vamos, bajar, 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 bajar Por aquí Exclusa sellada Parece que lo mismo es por aquí Equilibrado completado Y me estaba yo volviendo loco por el otro lado Que seguramente sea así Seguramente sea eso Eh, por aquí no entramos en la otra vez Sí, 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 sí ¿Estamos listos? Prueba de arma 224 HA serie 6 El sujeto es un Hellcat de 33 años Sin enfermedades previas Iniciar exposición No, no, no No, no No, no 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 Eso es Lo que haces Experimentar con nosotros Me das asco Estoy aquí para destruirlo No mientas, vienes a enterrar la verdad Ah No bastaba con destruir Helgan No veré morir a más inocentes ¿Dónde está Masar? Masar pagará por lo que ha hecho Yo Y vuestros líderes Ahí va Ah, pensaba que me daba la opción de pensarme O... Oja, como vengo de jugar el... El The Walking Dead Me acaba de pegar un tiracón Pero lo que es en toda la cabeza Y supuestamente estaba aquí No Eso es Lo que haces Experimentar con nosotros No Me das asco Estoy aquí para destruirlo No mientas, vienes a enterrar la verdad No bastaba con destruir Helgan No veré morir a más inocentes ¿Dónde está Masar? Masar pagará por lo que ha hecho Y vuestros líderes A ver, a ver, a ver Que nos da pa'l pelo, eh Señor, el intercambio está aquí Se ha llevado a Masar No, no es posible detenerlas Pero si te mueves ya ¡Oh, cagada! Ya vamos a mal Eh, 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 ya, 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 ya A ver, déjame pasar, muchacho Verás, me están dando pa'l pelo, me están dando pa'l pelo Esto es un problema Oh, no, 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 no Vale, vamos Al ascensor Ah, nada, hasta luego Oh Uy, ahí te he dado, eh Hay otro ahí A ver, vale, perfecto Por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Oh, cabeza, cabeza, cabeza Vámonos ¡Gracias! ¡Déjame escapar! ¡Uh! A tomar por culo. Que... Ah, que vale. Llévala a las celdas. No eres como los otros. ¿Qué dices? Eres diferente. Conozco a los Helghast. Más que ellos mismos. Tienen una esencia. Algo que no tienes. Estás manchada con otra sangre. Si me dieras una muestra, te diría con gusto qué porcentaje de tu genoma es Bectan. Diría... Más de la mitad. ¡Llévaosla! ¡Ya! ¡Vais a morir todos! ¡Esto es el calor! ¡Hay uno vivo! ¡Es él! ¡Voy a salir! Bueno, bueno, bueno Pues lo vamos a dejar por aquí Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Dale a me gusta, favoritos, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo canal